Este 17 de julio en Arequipa, Grupo Gastronómico e Instituto del Sur presentarán desde Argentina al chef Osvaldo Gross y los dioses de la cocina. En una única presentación, las tendencias de la cocina moderna a cargo de primerísimos chefs. Sábado 17 de julio, stands, degustaciones y mucho más desde el auditorio del Instituto del Sur con el auspicio de Cerveza Cusqueña, Sillao Kiko, Diario El Pueblo, Radio 960 y TVT Televisión. Sábado 17 de julio, Sillao Kiko, Diario El Pueblo.